Movimientos de la defensa del ex senador Eduardo Pulgar hicieron posible que la conclusión de su juicio disciplinario no suceda en la víspera de las elecciones parlamentarias como estaba ya citado, sino cuando los resultados de estas no puedan ser afectados. Víctor Ballester. Mónica, el autor de las maniobras es Jaime Granados, el mismo que defiende a Álvaro Uribe. En este caso se trató de pedir un conflicto de competencias ineficaz y una excusa médica que hicieron cambiar el cronograma del proceso. Vamos a esperar a que la corte me pregunte, ¿no usted? El excongresista Eduardo Pulgar, preso y condenado por intentar subornar a un juez, obtuvo un triunfo judicial momentáneo en la Procuraduría, donde es investigado por los mismos hechos por los que la corte le dio una pena de cuatro años y ocho meses de prisión. Continúa la sala con el procedimiento como corresponde. El procurador que lo investiga hace más de un año y medio aceptó otra vez la suspensión de su anuncio de fallo que quedó para después de las elecciones, lo cual favorece los intereses políticos de Pulgar y sus candidatos a Senado y Cámara en el departamento del Atlántico. Para continuarla, el próximo 29 de marzo a las nueve de la mañana. Inicialmente, su abogado principal, Jaime Granados, el mismo que defiende al expresidente Álvaro Uribe, planteó en octubre de 2020 que la Procuraduría no podía investigar a su cliente por ser congresista, pero el Consejo de Estado rechazó ese argumento, por lo que Pulgar siguió siendo investigado por un procurador delegado. Yo no conozco nada de lo que usted me está diciendo. Solo un año después, en octubre de 2021, el procurador del caso Pulgar citó otra vez audiencia, pero aunque fueron notificados debidamente, ni Pulgar ni Granados se hicieron presentes. Seis veces más los han citado sin éxito. Pulgar presentó siempre excusas médicas, algunas relacionadas con su supuesto padecimiento del COVID-19. En la citación más reciente de hace 10 días, Pulgar se volvió a excusar con la misma historia de sus presuntas enfermedades. Fue internado por tres días a partir de hoy, 21 de febrero del 2022, para realizarle exámenes de estudios y controles de las cifras de presión arterial. El abogado suplente de Granados dijo que no estaba enterado de los males de salud del ex congresista. Por las dificultades propias de la comunicación con una persona privada de la libertad, no se me informan ninguna de estas circunstancias de salud. Como Pulgar se negó a asistir todas las veces, el proceso disciplinario siguió adelante y el procurador del caso tiene listo su fallo. Debía comunicarle su decisión al ex congresista el pasado martes 22 de febrero. Fue cuando se volvió a enfermar y su juzgador aceptó de nuevo la excusa. El país se enterará sobre la sanción disciplinaria contra Pulgar o sobre su absolución solo 15 días después de que hayan pasado las elecciones para Congreso.